Inventario 19 BEM 61396, es un vehículo matiz, modelo 2010, color plata, presenta daño en la parte frontal a la izquierda, posible daño en la suspensión delantera, se alcanza a ver ligeramente chueca, pasilla rota, también para la izquierda, cofre doblado y repuerto de la pasilla, motor aparentemente completo, la caja de fusibles rota, también porta filtro de aire y faro derecho, tiene su batería y computadora, aceite de motor sucio, la parte baja del marco rayador doblada, también su larguero y tordo, la salpicadera, la suspensión se alcanza a ver ligeramente chueca, bien doblado, llanta completamente baja, la puerta está doblada, el parabris es estrellado, el interior sucio, es estándar, solamente cuenta con un módulo de estéreo sin carátula, el tablero de la parte baja roto, del lado izquierdo, tallones en la fascia, también agulladuras, costado agullado, tiene su llanta de refacción, costado derecho, también agullado, le hace falta una lámpara a la fase trasera, está doblada, suspensiones del lado derecho, posiblemente dañadas, la llanta trasera rota, el rim doblado, la puerta trasera está doblada, rayones en la puerta delantera, el rim delantero doblado, que está durando el Shirom, rayones en el flóso, laiedad de Márcana, a la ví local kellé, la98 mm tablos, σηga de Garden Mbock, ás, las las la